Ha habido un comunicado de prensa por parte de la empresa Estacional sobre distintas cuestiones que se dan en el departamento capitán, ¿no? Y fundamentalmente le apuntan al concejal Diego Narváez, así se llama el chico este, ¿no? Sí, yo lo tengo como el marido de Natalia Álvarez Gómez. O sea, siempre lo relaciono con Juan Luna Corzo, no sé por qué. Pero bueno, está en diálogo justamente con nosotros Omar Flores, que es abogado de la empresa a cargo del estacionamiento. Doctor, Eduardo Germán lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿nos puede reconfirmar, por favor, está funcionando la empresa en estos momentos aquí en las calles del Micro y Macro Centro? Sí, efectivamente, en plenitud. Así que en ese sentido tengan la plena tranquilidad de que el estacionamiento está funcionando pleno. Ustedes, ustedes no, señor, o sea, la empresa emitió ayer un comunicado que me llamó la atención que nombran un concejal Diego Narváez. ¿Usted no puede, aunque sea, dar una pista? ¿Qué interés tiene el Edil? ¿Por qué, verdad? O sea, yo lo he visto que ha estado permanentemente como machacando contra la empresa. Es como si le hubiera pisado el callo, una cosa así sabía decir mi abuela. ¿Me lo puede dar una explicación del caso, por favor? No, la verdad que... Ah, no, se ríe, entonces no debo estar errado. No, son bastante particulares, pero bueno. A ver, evidentemente hay una cierta intencionalidad política en todo este movimiento que se ha realizado este último tiempo. La verdad que desde la parte privada donde me toca hoy desenvolverme, es lamentable porque una empresa seria donde la única finalidad que tiene es que traer orden y tranquilidad al tránsito local, se ve entorpecida su labor a través de estas cuestiones. Esto que hacía referencia vos, digamos, o sea, lo llamativo de todo esto es que esta persona a la cual vos hacía referencia, un concejal prácticamente, aparentemente estaría detrás de toda esta movida, siendo que se ha respetado todo el procedimiento normal y ordinario que lleva adelante este tipo de contrataciones, ¿no? En donde cada una de las comisiones, en donde él también ha formado parte en algunas de ellas, se ha tratado y no hubo objeción alguna en su débil momento como se debería haber realizado en tiempo y forma, ¿no? Y hoy, casualmente, en estas épocas electorales y demás, surgen estas cuestiones. La verdad es que eso llama poderosamente la atención. Sí, mira, si no mal recuerdo, creo que lo tengo en una computadora guardada. Yo creo que tengo, o tengo la firma o la foto de Dion Arbaix firmando unos papeles en el Consejo Liberante sobre el tema del estacionamiento aprobándolo, ¿puede ser o no? Efectivamente, tal cual. Por eso te decía, es lo que llama la atención, digamos. ¿Y por qué se opone? O sea, pues yo lo veo, sé que él ha levantado las banderas, por eso estamos hablando de él, porque él es muy evidente. Pero, ¿cuál será el motivo si él, digamos, él firmó, no sé cómo se llama dentro del Consejo Liberante, que daba el ok para que la empresa comience a funcionar con el aval del Consejo Liberante? Tal cual. Los dictámenes en las distintas condiciones han sido de forma afirmativa en relación a la mejor oferta que se ha presentado, en este caso estacionado a SRL, y por ende es la que ha sido adjudicataria del proceso de contratación. La verdad que los motivos, sinceramente habría que preguntárselos a él expresamente, porque desconozco, y habiendo sido parte de la empresa en cuanto a todo el proceso de contratación, no existe ningún impedimento para que hoy en día pueda funcionar de manera normal. Bueno, ¿cuánto empleo tiene la empresa aproximadamente? La verdad que aproximadamente hoy en calle tenemos 40 empleados, más la gente de parte administrativa, estaríamos en unos 50 o 60 personas aproximadamente. Bueno, perfecto. ¿Y la empresa es de acá, de La Rioja? Exactamente, sí. Es una empresa local en donde te promueve fuentes laborales genuinas, con el sueldo que corresponde, con el que no es fácil de encontrar. Hoy hay una empresa seria que trabaje con todo en regla, y la verdad que este tipo de cuestiones desalientan a cualquier tipo de inversión privada que puede llevar a la provincia. Eso es lamentable, realmente. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo el día con nosotros y que pase buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Bueno, allí está el abogado de la empresa que tiene a cargo la concesión del estacionamiento, que está funcionando a pleno. Bueno, ya lo dije ayer, el concejal si quiere hablar con nosotros, pero eso sí, hablamos acá sin nada raro y demás. Pero siempre me llamó la atención, yo a varios le he preguntado y demás, y digo, che, ¿por qué será el interés del concejal? Porque ustedes fíjense que los demás concejales, digamos, no han levantado ciertas banderas. Es como si hubieran pisado el callo de algo, que capaz que por ahí tenían la idea de otra empresa y les apareció esto, por ahí, supongo yo, de cosas que he observado. Pero bueno, así estamos en la capital de la República, La Rioja, donde todo impiden, todo está, sí, todo. Pero bueno, espero que alguna vez cambie, fundamentalmente no para mí, sino para mis niños y lo que viene. 18.52, ¿quiere sumar algo, don Urias? Participe ahora, si le parece, y seguimos leyendo más mensajes, tenemos un montón. No, no, no.